Yo se lograron los sueños, en su creación, con tus manos modelos, me dio la forma correcta. Y así fue que la creación llegó a su culminación, para crear un hombre que vive, comprenderá una mujer. Oh, oh. Solo va a transformar. Hola, maestro, es perfecto. Hola, maestro, es perfecto. Hola, maestro, es perfecto. Hola, maestro, es perfecto.